Daniel Ramos presenta Tras las redes Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a presentar 16 momentos virales en mi universo 2020 y el primero de ellos es cuando se hizo viral el video donde atacan a la representante de Perú, Yannick Maceta. Vamos a verlo. La representante peruana en Miss Universo fue atacada por un misólogo mientras ella iba caminando por el pasillo del hotel sede de Miss Universo. Este le gritaba que despertara, que despertara, cosa que se hizo viral en las redes sociales y los fanáticos se enardecieron por esta actitud tan fea del misólogo. Yannick, un beso para Puerto Rico. Yannick, despierta, despierta, despierta. Despierta, despierta. Otro de los momentos virales fue cuando Carmen Jaramillo, la representante de Panamá, casi se cae cuando iba pasando por el pasillo del hotel grabando una historia. Vamos a verlo. Miss Panamá iba caminando mientras iba grabando un selfie con su teléfono y no se dio cuenta que había algo en el pasillo. Tropezó con eso y casi se cae. Pero su astucia fue más grande porque se recuperó rápidamente y se levantó como toda una reina, hecho que se hizo viral en todas las redes. Otro momento viral fue cuando Miss Argentina, Alina Axelral, les repartía a sus seguidores algunos obsequios para congraciarse con ellos, ya que tenían horas esperándola a ella y al resto de candidatas. Este momento se hizo viral también en las redes sociales. Vamos a verlo. Miss Argentina se hizo viral por entregarle caramelos, lo que trajo comentarios positivos y negativos en las redes sociales, ya que en tiempos de pandemia no podemos estar relacionándonos unos con otros y ella estaba obsequiándole a sus seguidores unos chocolates, unos caramelos, unos llaveros. Entonces esto trajo muchos comentarios en las redes sociales. Otro momento viral lo protagonizó Miss Ucrania, quien lloraba por no recibir apoyo en el hotel sede del Miss Universo. Vamos a verlo. Miss Ucrania se hizo viral en las redes sociales, ya que no recibía apoyo de la fanaticada y al ver que ella estaba triste rápidamente recibió mucho apoyo del público, subió muchísimo en seguidores y todos los misólogos apostados en el hotel sede de Miss Universo, cuando la veían salir, la aplaudieron, le llevaron presentes y también le pedían fotos y autógrafos como al resto de las candidatas. Muy valiente por parte de la fanaticada y de los misólogos que estaban allí apostados. Miss Estados Unidos también se hizo viral, pero por algo completamente negativo, según la opinión de los seguidores y de los misólogos, ya que no estaba vestida como estamos acostumbrados a ver a las mises. Vamos a verlo. Miss Estados Unidos se hizo viral, ya que el primer día de competencia se pudo observar que la chica estaba completamente diferente a cómo luce una Miss en competencia, hecho que se hizo viral en las redes sociales y le llovieron un montón de críticas. Otro hecho que se hizo viral fue que en la gala final el público gritaba con euforia Osmel, 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 cosa que revolucionó las redes sociales completamente. Vamos a verlo. Inicialmente se decían que eran los venezolanos, pero las personas que estuvieron apostadas en el recinto decían que era el público en general, asiáticos, latinos y de todas partes del mundo quienes gritaban la palabra Osmel, Osmel, Osmel. La gente aclamando Osmel. ¡Otre, otre, 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 otre! Otro momento incómodo que se hizo viral fue el ataque a Carmen Jaramillo, Miss Panamá, por parte de un seguidor o un misólogo. No se pudo identificar quién era, pero vamos a verlo. Miss Panamá fue señalada por un seguidor y este video se hizo viral en las redes sociales ya que le decía que estaba extremadamente flaca y debía comer. ¡Mucho ramos! 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 ¡Positivismo, positivismo! ¡Alimentate! Marian Javash se hizo viral en la noche final del Miss Universo porque antes de iniciar la gala hizo una gran pasarela con un misólogo muy reconocido llamado Salvita. Vamos a verlo. Marian Javash se hizo viral y revolucionó las redes completamente porque hacíamos mucho tiempo que no la veíamos en pasarela y esto lo hizo en la final del Miss Universo sencillamente fantástica. Miss Perú, Yannick Maceta se hizo viral la noche final del Miss Universo porque un aficionado un seguidor de los concursos la grabó mientras ella estaba todavía en el escenario y recibía el apoyo de la fanaticada quienes le decían que ella debió haber sido la Miss Universo la chica se encontraba conmocionada vamos a verlo. Miss Perú se conmocionó por las palabras de los fanáticos al finalizar la gala del Miss Universo ya que le decían que ella debió haber sido la Miss Universo y ella se mostró muy sentimental por este hecho agradeciéndole también a los fanáticos. desde la primera vez que me mostró tu foto en Bogotá yo le dije Jessica en este año ¡Gracias! Yannick, congratulations a ti ¡Gracias! ¡Gracias a tu mask! ¡Oh, wow! ¡Me encanta! ¡Gracias, Yannick! ¡Gracias! El novio de Ivonne Cerdas Miss Costa Rica también conmocionó las redes sociales con un video que se hizo viral en todas las plataformas de redes sociales ya que lloraba al no verla clasificar al top 5 un hecho demasiado espectacular vamos a verlo. El novio de Miss Costa Rica lloraba desconsolado al no ver clasificar a su novia al top 5 definitivamente este es el tipo de personas que tienen que acompañar a nuestras reinas al Miss Universo un hecho demasiado espectacular. ¡Gracias! 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 Otro momento viral lo protagonizó Magaly Febles la directora de Miss República Dominicana ya que ella hizo un en vivo dentro de las inmediaciones del hotel del Miss Universo y estaba dando su punto de vista de ciertas candidatas pero en específico de Miss Perú cosa que no le gustó mucho a los seguidores vamos a verlo. Magaly Febles dio su punto de vista de diferentes candidatas pero en específico de Miss Perú Janik Maceta tildándola un poco de que no era lo mismo en foto que en persona a lo que los seguidores se molestaron y se enardecieron por las palabras de la directora. Los Áfricas sí Perú fue la que me decepcionó porque todo el mundo hablaba de Perú 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 y Perú es chiquitica flaquita hizo buena entrevista y entonces le han creado esa bola de humo pero no es es nice es bonitica Ivón Cerdas de Costa Rica nuevamente en este top porque durante el Miss Universo se dobló el pie durante las grabaciones y este hecho recorrió todo internet vamos a verlo Miss Costa Rica se lesionó el pie pero nada grave durante las grabaciones del Miss Universo 2020 y la vieron en los pasillos del hotel con una venda y generó mucha preocupación en los fanáticos pero no pasó nada grave Noves Stevens la representante de Canadá en el Miss Universo también se hizo viral porque Miss Universo publicó en su plataforma un pequeño extracto donde ella cantaba y el resto de las candidatas coreaban una muy famosa canción vamos a ver qué fue lo que pasó Otro hecho que conmocionó a todo el mundo en las redes sociales fue Miss Filipina Rabilla Mateo ya que después del desfile en traje típico sus seguidores la señalaron muchísimo en las redes sociales de que el traje estaba feo y cuánta cosa más lo que hizo que esta chica hiciera un en vivo llorando y pidiendo le disculpas a Filipina vamos a ver qué fue lo que pasó Miss Nam I'm so sorry kung na-disappointment kayo sa akin but I know that I did my best I even cut my finger earlier and yung stockings co puno na din siya ng dugo but I kept fighting kahit wala ng oras I didn't have time to retouch my hair to retouch my makeup like I was there I was running for pins I was running for scissors for everything just to be able to execute you know the costume really well kaya maraming maraming salamat talaga guys ha and I think um in myself kanina I felt really great like feeling ko nung naglalakad ako I was so beautiful nakita ko yung cheer ng mga judges nakita ko yung sigawan ng mga Pilipino kaya um nakpa salamat talaga ako su suport um thank you so much guys and tomorrow mi competition pa tayo again otro momento viral lo protagonizo Maria Gabriela Isler una de las directoras del Miss Venezuela vamos a verlo Maria Gabriela Isler fue entrevistada por un fanático la noche final del Miss Universo quien le pidió que por favor le dijera a otra de las directoras del Miss Venezuela específicamente a Nina Sicilia que renunciara a su cargo en el Miss Venezuela y este video recorrió todas las redes sociales y te pedimos por favor que le digas a Nina que renuncie ya de este comité y mi amor Dios te bendiga y que salgas bien en tu embarazo gracias otra que se hizo viral la noche final del Miss Universo fue Olivia Culpo la animadora oficial del Miss Universo 2020 vamos a verlo Olivia Culpo se hizo tendencia en las redes sociales a nombrar a las finalistas del Miss Universo 2020 y su extraño gesto lo que llamó la atención de los fanáticos y automáticamente se hizo tendencia en las redes sociales provocando muchísimos memes estos fueron los 16 momentos virales del Miss Universo 2020 si te gustó recuerda darle like aquí abajo recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video por acá recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad chao chao dale me gusta suscríbete y activa la campanita y activa la campanita